Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador, me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculca sabiduría. Recíame, con el hisopo quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu fílidme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío. Y cantar a mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo que digas. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sigurgo. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmodarán no virillos. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Alégrate, Jerusalén, porque en ti se reunirán todos los pueblos. Que todos alaben al Señor, y le den gracias en Jerusalén. Jerusalén, ciudad santa, él te castigó por las obras de tus hijos. Pero volver a apiadarse del pueblo justo, da gracias al Señor como es debido. Y bendice al Rey de los Siglos, para que su templo, sea reconstruido con júbilo. Para que él alegre en ti, a todos los desterrados. Y a mentir a todos los desgraciados, por los siglos de los siglos, una luz esplendente iluminará. A todas las regiones de la tierra, vendrán a ti de lejos muchos pueblos. Y los habitantes del confín de la tierra, vendrán a visitar al Señor tu Dios. Con ofrendas para el Rey del Cielo, generaciones infinitas. Con ofrendas para el Rey del Cielo, cantarán vítores en tu recinto. Y el nombre de la elegida, durará para siempre. Saldrás entonces con júbilo, al encuentro del pueblo justo. Bendice alma mía al Señor, al Rey soberano. Porque Jerusalén será reconstruida, y allí su templo para siempre. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alégrate Jerusalén, porque en ti se reunirán todos los pueblos. Sion, alaba a tu Dios que envía su mensaje a la tierra. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios que ha reforzado los cerrojos de tus puertas. Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, deshacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derrite, sopla su aliento y corre. Anuncia su palabra a Jacobo, sus decretos y mandatos a Israel. Amén. Con ninguna nación obró a seguir, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, al Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Vamos correr. Abraste al Pai. ¿V这个 size mayor?